Tras el retiro del Virrey Lacerna al Cusco, San Martín entró en Lima en 1821 y convocó a una junta de notables en el Cabildo limeño el 15 de julio. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el Acta de Independencia que determinó la proclamación de ella para el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. San Martín buscó implantar el sentimiento de la independencia por lo menos entre los limeños. Aquel 28 de julio, según rezan algunas crónicas, amaneció lluvioso y templado. Don José de San Martín despertó a las 9 de la mañana, se puso el uniforme de gala y previo saludo a sus jefes de estado se preparó para la proclamación. El acto comenzó a las 10 de la mañana con San Martín abandonando el Palacio de los Virreyes, acompañado de dignatarios de la Universidad de San Marcos, altos prelados de la iglesia y priores de los conventos. Tras ellos, aparecieron los altos jefes del Ejército Libertador y oidores de la Real Audiencia de Lima. Las calles cercanas a la Plaza de Armas estaban llenas. Según testigos, se estimó un aproximado de 16.000 personas quienes escucharon la proclama de Don José de San Martín, secundados por las tropas en formación. El Marqués de Montemira hizo entrega de la bandera peruana San Martín y el Libertador la tomó, la mostró a la multitud y proclamó la frase que terminó por reafirmar uno de los sucesos más importantes en la historia del Perú. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Don José de San Martín había proclamado la independencia del Perú. El aplauso estruendoso se apoderó de la Plaza de Armas ante tan importante declaratoria. La declaración de la independencia del Perú es uno de los hechos más importantes en la historia del país y de toda América, pues el continente en ese entonces no estaría totalmente segura mientras el Perú no fuera liberado del yugo español. Amén. Amén.